La Ola La Ola La Ola La Ola La Ola La Ola Ah, ay, ay Nah, amadí, aló, ay Nah, ah, 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 ah Bangaleta juncha gointa vindo Yo, ay, ay Menyece miñegye Baba unyeblá, nah, ah, de pio Yo, ay, ay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!